Muy buenas tardes, póngase cómodo Hoy vemos como el cielo se timie de rojo No estoy colgado de mi imaginar Eso está sucediendo de verdad Mi pobre angelita durmiendo está No verá la ola trepando al panal La reina de la nave se va a subir Y Rodolfo en el agua se va a extinguir Llévame, llévame, llévame al techo Llévame, llévame, llévame al techo Muy buenas tardes, póngase cómodo Hoy vemos como el cielo se timie de rojo No estoy colgado de mi imaginar Eso está sucediendo de verdad Mi pobre angelita durmiendo está No verá la ola trepando al panal La reina de la nave se va a subir Y Rodolfo en el agua se va a extinguir Ha, 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 ha Y Rodolfo en el agua se va a subir Sévame, sévame, sévame al techo Sévame, sévame, sévame al techo Sévame, sévame, sévame al techo Sévame, 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 sévame Oh, 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 oh Oh, 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 oh Una mano te tocó La TV te enjauló Mira atrás, vienen corriendo Esos ojos te están siguiendo Información en exceso Y los síntomas padeciendo Una orden, un farol El que dicen las luces hoy Paranoia, máquinas Paranoia, proyectas Paranoia, vienen por vos Paranoia, Paranoia, Paranoia Paranoia, Paranoia, Paranoia Fue regando el perfil En la almohada le das play a un film Mientras comes tu cerebro en un baile de pocho Paranoia, máquinas Paranoia, proyectas Paranoia, vienen por vos Paranoia, paranoia, paranoia Paranoia Máquinas, paranoia Proyectas, paranoia Vienen por vos Paranoia, paranoia, paranoia En gran parte del partido La figura fue el equipo Hubo niveles muy altos Pero casi todo el equipo acompañó Sí, sin duda La verdad que Jiménez creo que hizo un gran partido Es un sacrificado Va toda Pero la verdad que el equipo estuvo muy bien A la altura de lo que fue el resultado La verdad que estamos muy contentos De poder volver a estar ahí en la cima La verdad que nadie nos regala nada Esto es todo sacrificio del equipo Y la verdad que me voy muy contento por el equipo Para nosotros es llamativo Cómo se hablan con Leo Digamos, porque parece que en cualquier momento Se agarran a trompar Sí, la verdad que Leo es un amigo Afuera de la cancha y adentro Ya creo que vamos casi cuatro años juntos Y nos conocemos cuando Cuando nos insultamos Contamos Todas cosas entre nosotros Que la verdad que Que hace mucho tiempo venimos jugando Y creo que Dentro de todo Las cosas adentro nos salen bien Y afuera es una gran persona Pero después cuando se agarran Después queda todo bien en el Vettorio Sí O hablan en el Vettorio No, no, no hablamos Ya nos conocemos mucho Con solo mirarnos Y decirnos cosas Ya sabemos lo que El que falló y el que no falló Y esto es así Una cosa Una seguidilla En el partido Pero la verdad que Leo es un gran jugador Que nos entendemos muchísimo No, aparte Ya nos conocemos Hace varios años Venimos jugando Y es para despertarnos Entre nosotros dos Ya nos manejamos Con ese código Y nos entendemos así Así que después Nos quedamos de risa Alén fue dominador Durante todo el partido Pero en el segundo tiempo Estaba solo en la cancha Sí, creo que Se sintió en la parte física El sol estaba muy fuerte La verdad para los dos Pero bueno Por suerte nosotros Encontramos el gol Y subimos a manejar los tiempos Y bueno Es lo que siempre Todos los partidos Intentamos hacer A veces se puede Y a veces no Pero hoy se dio Hoy trabajaron muy bien Sobre las bandas Sí Sí Es lo principal De este equipo Como te digo A veces que se puede Y a veces no Hoy se dieron Se dio el resultado Y eso acompaña Y lo pone contento a uno Porque es lo que Laburamos durante la semana Se quedaron cortos Con los resultados Sí Sí, creo que por ahí Se podía haber hecho Algún que otro gol Pero bien Tranquilo Como dijimos antes No nos sobra nada tampoco Así que Estamos tranquilos Venimos por un buen camino Así que esto es largo Y es seguir laburando Porque ya disfrutar Estos dos días Y después volver a laburar Sí Sí sirvió para el equipo Siempre es bueno Estábamos esperando Una oportunidad Se dio Y bueno Tratamos de sumar En lo que sea mejor Para el equipo Hoy debutaste Debuté en Allen Sí Hoy me tocó Debutar en Allen Contanos ¿De dónde venís? Vengo de Muñiz También la de Estuve tres temporadas Ahí Y bueno Se dio la oportunidad Para venir Y es un desafío nuevo Un club grande Con mucha gente Y entonces me gustó Venir a A pelear un lugar ¿Ya jugaste con Claudio Con Leo Kulic? ¿Ya había ¿Llegaste a jugar con ellos? Siempre rivales Siempre rivales Pero sí Nos conocíamos antes Bueno ¿Cómo lo viste hoy el equipo? Porque por momento Parecía que estaba solo en la cancha No, bien Nosotros nos preparamos Para esto Tratamos de hacer Que los rivales Se sientan incómodos Nosotros jugar De la manera Que entrenamos la semana A veces sale mejor A veces no tanto Pero bueno Hoy por suerte Ha sido un partido Favorable para nosotros Que es lo que importa Bueno Ahora sigue perdiendo La titularidad Sí, no Siempre a disposición De lo que el técnico precise Nosotros estamos para sumar Somos un plantel De 30 jugadores Somos muchos Todos peleamos por un lugar Es la realidad Pero por suerte El plantel está bien Y al que le toca jugar Estamos siempre de acuerdo Con la decisión del técnico Sí, la verdad que sí Muy lindo partido Sabíamos que teníamos Que ganar Para volver a la punta Y bueno Gracias a Dios Lo logramos Por momentos Había un solo equipo En la cancha Sí, hoy Gracias a Dios Pudimos hacer nuestro juego Lo que hicimos hacer siempre Pero bueno Por circunstancia De como se vienen dando Los partidos Siempre terminamos Con unos menos Y bueno Se dan de otra manera Hoy Hoy se pudo hacer El juego de nosotros Hoy lograste Generarte más espacio Para poder jugar Sí Hoy había mucho más espacio En sitio Volvió muy bien Quedarse jugar mucho Al equipo Y bueno Tuvimos la suerte Que pudimos mostrar Un lindo juego Sí, muy buenos Los cambios de frente Que estaba metiendo Por el momento Sí, pasa que Eso lo entrenamos mucho ¿No? Tuvo la desgracia De que se lesionó Y bueno Volvió y volvió con todo Y hoy se notó En el equipo ¿Quedaron cortos En el resultado? Sí, creo que era Para hacer Uno doble más Nos fuimos con mucha bronca Por eso ¿No? Porque desperdiciamos mucho Pero bueno Lo importante Es que se ganó Y bueno Quedamos en la punta ¿No? Se viene Clay Un rival Nada sencillo Más allá Que por ahí Tiene un campeonato irregular Pero es un rival De temer Sobre todo allá Y sí Sabemos que va a ser Un equipo muy duro Porque ellos necesitan Los puntos Y bueno Vamos a trabajar Mucho en la semana Como siempre Para tratar De traernos Los tres puntos Creo que Que sí fue justificado Creo que Aleni Hice un gran partido Eh Pudimos haber hecho Quizá algún gol más Pero también podíamos En los primeros minutos Haber recibido Así que Contento Con la actuación del equipo Y también con el resultado Eh Digo Sobre todo en el segundo tiempo Porque hubo 15 minutos 10 minutos Del primer tiempo Que el centro español lastimó Digo Pero después Era Todo De Alem Más en el segundo tiempo Sí Como decís vos Lo vi así Los primeros minutos Bueno Centro también tiene un buen equipo Por algo Las primeras Siete fechas Ocho fechas Anduvo muy bien Y recién ahora En el séptimo partido Perdió algún que otro Eh Así que sabíamos que iba a ser difícil Pero bueno Confiamos Confiamos en nuestro juego También confiamos en la condición física del equipo Así que Sabíamos que Iba a ser mucho calor como lo hizo Y bueno El equipo respondió Muy bien en lo físico también Hoy para destacar también El trabajo de Coqui Sí Es decir Coqui Desde el principio del año Que vino haciendo un buen laburo Los chicos están conformes Saben que le dan Todo el laburo físico Le da Le da resultados Eh Y bueno Nosotros los preparamos la semana Tanto Coqui Los físicos Como yo y Carlos En los futbolísticos Y una vez que empieza a rodar la pelota La verdad que es todo ello Tanto los físicos Como la pelota Es todo ello Y hoy hicieron un Un gran trabajo En los dos aspectos Hubo puntos muy altos en el equipo Pero ¿Destacó el equipo? Sí Creo que Cada uno ganó su batalla En el lugar de la cancha Onde anduvo Los defensores ganaron el duelo En la parte defensiva Los volanteros ganaron En el medio de la cancha Y los delanteros tuvieron picante Los dos Y muy luchadores Así que fue un trabajo Muy bueno en equipo Donde Quizás No hubo jugadores de 10 puntos Pero tampoco ninguno de 5 Sino que se vio una lente Casi todos los muchachos Entre 7 y 8 puntos Muy bien Bueno, se viene Claypore Sí, creo que Uno de los rivales más difíciles Porque Si bien empezó mal Todos los partidos Los cayó derrotado 1 a 0 Nada más Y en algunos mereció ganar Y ahora con el técnico nuevo Hicieron una buena levantadita Y En cancha de ellos Siempre un rival Muy duro Con toda la gente que tienen También Así que De tener mucho cuidado De ese partido Hoy te hicieron un mismo No solamente la gente Sino también tu familia Sí Sí, mi familia No sabía que tenían Una banderita ahí Que era mi cumpleaños Y bueno Cuando terminó Me cantaron ahí Un poquito Felicumpleaños En la platea Y después En el vestuario Los jugadores También me cantaron Y les dije Que nunca Les agradecí Y les dije Que nunca me había pasado Que compañeros Me canten El felicumpleaños Y mucho menos Iba a pensar Que le canten al técnico Si no me lo hicieron Cuando era jugador Pero bueno Fue un mimo Que me hicieron Que me puso Muy contento Que me hicieron Gracias por ver el video.